Hablar con libertad. Afortunadamente este foro nos permite presentar. Decir lo que se piensa. Yo vine a manifestar y a protestar. Ellos vienen a hacerlo por voluntad propia. A seguir dando de qué hablar. Nos vemos la próxima semana. Domingo 10.30 de la noche, Azteca 13, imagen de nuestro México.